Y siempre mirándolo todo, la curiosidad. En un mundo cuyo conocimiento es una pura aventura, el pequeño macho montés estaba pasando seguramente los momentos más felices y maravillosos de su vida. La curiosidad, desde el primer día, el arma de conducta más poderosa de estos animales. Un universo fascinante, un universo que desde la tranquilidad de las altas cumbres conduce al pequeño macho montés a ir conociendo también a los miembros de su especie. La ley básica en el mundo en que vivimos, comer y no ser comido. La ley básica en el mundo en que vivimos, comer y no ser comido. La causa de lo que nos sucede en estos momentos de las tres grandes crisis, la crisis alimentaria, cerca de mil millones de seres humanos pasando hambre en un planeta donde sobran alimentos, la crisis energética, un modelo que extrae de la naturaleza todo lo que puede sin reponer nada, y la crisis climática, las tres grandes crisis, la causa fundamental está producida por el modelo urbano, por el modelo de vida urbana. Es decir, no es posible sostener ciudades como Madrid donde tenemos que llevar alimentos a más de 4 millones de personas todos los días. Ya somos 7.000 millones y todos queremos un coche, una furgoneta, una casa, un smartphone, una televisión. Titanic ya ha chocado con el PCI-R y por lo tanto ya sabemos que se va a hundir. La gente sabe que este sistema no funciona, que este sistema no puede seguir dando de sí mucho más. Lo intuye, lo intuye. No tendrá todos esos estudios que yo puedo tener en la cabeza, porque es a lo que me he dedicado, pero lo intuye. Nosotros seguimos diciendo, aunque lo repitan miles de veces, que tenemos mucha suerte de poder producir nuestros alimentos, pero sí que te fastidia que la gente en un montón de sitios esté pasando hambre, no sean ni siquiera los dueños de sus semillas, porque luego también está todo el tema de lo que las grandes empresas de semillas están haciendo con la alimentación mundial. Quieren que haya producciones industriales, acabar con los pequeños, y que todos sean grandes, productores, que están al final endeudados por los insumos, porque hay que comprar la maquinaria muy moderna, el gran tractor, las semillas a Monsanto, los fertilizantes al este y lo demás allá. Claro, es lo que se ha fomentado. Nuestra gente se escondió debajo de sus boinas y no fueron capaces de defender lo que habían sido sus formas de vida. No fueron capaces. Yo, lo segundo, la agricultura, la política agrícola europea es una cosa muy mala, una cosa lamentable. Que el 70% de la pasta se va a la agroindustria, la pasta de las subvenciones. El agricultor es una mera marioneta para canalizar ese flujo de dinero hacia los grandes intereses que son los que están moviendo la política. La imposición de un modelo dominado por grupos de poder, por multinacionales, por el agronegocio. Eso es una parte más de matar la ruralidad. Y el mundo urbano y el mundo rural no se entienden el uno sin el otro. La verdad es que toda esa política comercial a nivel mundial se está llevando a cabo para perder el tema de soberanía alimentaria y tener que depender siempre de las grandes empresas que son las que cada vez son menos y cada vez tienen más dinero. Ahora los pobres ya no estamos un 20 a 80, ya no es el 20% de la población quien tiene el 80% de la riqueza, sino que estamos 1 a 99. Dices, y esto no para, es que sigue. Pocos grupos o pocos colectivos como los campesinos han conseguido enfrentarse a los procesos de expansión del mercado y del capitalismo, ¿no? Entonces creo que ahí es donde hay que indagar. Para mí la cercanía es fundamental. Creo que es la clave, relacionarnos directamente con la producción o ser nosotros mismos quienes nos produzcamos nuestros propios alimentos, ¿no? El modelo neoliberal obtiene ingresos del consumo de la gente. Tanto temprano eso tendrá que dar una vuelta hacia que la gente se empodere de nuevo porque es que es necesario, tiene que haber un equilibrio. Hemos estado acostumbrados a tener una especie de gobierno piramidal que hay una parte que gobierna, que emana el poder de arriba a abajo y gracias al momento que vivimos hoy en día se está pudiendo articular un momento de abajo a arriba. Yo creo que nos gobiernan gente infantilizada, gente muy irresponsable, que solo mira a muy corto plazo y no tiene en cuenta la base de la vida y de las culturas humanas. Lo queremos todo rápido ya sin saber de dónde viene ni lo que cuesta, ¿no? Eso es la forma de pensar de los niños de 10 años o de 6 años, ¿no? A mí me llegó a dar miedo y cada vez más pensar en cómo vivimos en una ciudad. Lo que de alguna forma nos visten como de trabajo seguro, que es el trabajo en una empresa con una nómina y los 14 meses, las extras y tal, está dejando de ser seguro ya, ya lo es, ya no es ninguna novedad, pero que va a dejar de serlo ya, ese modelo está acabado, ¿no? O obviamos o despreciamos o desidia o insidia de lo que tenemos y nos creemos que con producir mucho pues somos todos muy felices y muy contentos. que no es que sea la vuelta del pueblo, de la ciudad al pueblo, sino la vuelta de la persona a la tierra. Eso es la verdadera revolución o la verdadera vuelta, no la vuelta del que se cansa de pisar acera y lo que quiere ahora es pisar charcos. Ya tenemos programas de televisión en la televisión de Castilla y León de Me Voy al Pueblo, ¿no? y sale alguien que ha puesto una casa rural, simplemente una quesería que es muy digno, trabaja mil horas al día ahí, pero, ¿qué dimensión de cambio tiene eso? De lucha. Quiero estar en contacto con la naturaleza y quiero hacer algo que me guste de la forma que a mí me guste y la única forma de hacer eso entendía y entiendo es cortar con el sistema que las ciudades o las urbes están armadas hoy en día. Creo que estamos hablando de habitar el territorio, de movernos hacia lo campesino y hacia lo comunitario. Descubrir que a través del campo se puede hacer mucho por cambiar un modelo económico capitalista y que la alimentación, a través de la alimentación, estamos creando esa alternativa política. Si queremos transformar algo en la realidad es necesario consumir de otra manera, producir de otra manera, relacionarlo de otra manera y tener otros estilos de vida diferentes. Ser como vehículos para la gente que viene, para la próxima generación. Claro, yo creo que empecé a darme cuenta de cómo soy yo en el fondo cuando empecé a trabajar y a funcionar sola en el campo y a veces te sorprendes porque en la ciudad tienes demasiadas distracciones. La tecnología es una distracción brutal. Los medios de comunicación hoy en día son distracciones para no mirarte lo que tienes que mirarte que es el yo y el yo aquí y ahora. La utopía del medio rural de venir y qué bonito y pensar que se vive del aire pues no es real. Entonces tienes unas necesidades básicas que tienes que cubrir y muchas de ellas solo se consiguen con dinero. Y hoy en día vivir de algo significa generar euros desgraciadamente. Hacemos nuestros truques y tal y cual y demás pero hacen falta de euros y vivir sin dinero hoy en día en este sistema capitalista que tenemos en esta pequeña parte de esta asquerosa Europa no sé si es posible vivir sin dinero. Quizá con el tiempo consigamos que se acabe trocando la gasolina pero ahora mismo hay que pagarla con euros entonces sí necesitas conseguir euros de alguna manera. La vida campesina a pesar de las dificultades te permite algo fundamental que es tu autonomía personal ser autogesionar tu vida tu vida y por eso el sistema el modelo de desarrollo económico capitalista le ha interesado desmantelarnos no dejar ni resquicio de nosotros cosa que no ha conseguido porque a escala global somos 3.000 millones las campesinas y los campesinos que todavía existimos y no lo va a conseguir porque somos cada vez más las campesinas y los campesinos que tenemos conciencia del papel que nos corresponde desarrollar El modo de urbina urbana está condenado tal y como lo entendemos el consumismo está condenado El miedo es justamente la piedra angular de todo esto si no conseguimos sacarnos el miedo de encima es muy difícil que cambien las cosas a mejor y precisamente por eso es tan importante creemos nosotros la soberanía de la alegría porque la alegría es el arma más poderosa contra el miedo y así termina la historia de nuestro viejo macho Montes es un cuento pero las imágenes reales fueron tomadas donde todavía quedan cabras montesas e historias y aventuras como para que las generaciones venideras piensen y sepan que son verdaderos tesoros de nuestra fauna y de nuestra geografía ser campesino es algo más que trabajar la tierra una acción más rural porque al final haces de todo he sido empresario he sido restaurador comercial mi padre dejó el campo para venir a la ciudad y yo volví ahora a retomar las raíces que él dejó no sé soy maestro jubilado y que me dedico a la bioconstrucción principalmente horticultura ecológica y panadera ecológica me dedico a la permacultura pero también le doy aquí al hardware libre me dedico a la producción del pollo ecológico ideal de renacimiento me gustaría ser y aplicar la tecnología con corazón aplicarla a lo rural y a las cosas que importan no son cuestiones tecnológicas nuestros problemas cuando llegas a esa conclusión y dices pues si no son cuestiones tecnológicas necesito aprender filosofía historia necesito aprender sociología antropología me dedico a la arqueología experimental y soy poeta una persona que intenta cuidar la tierra soy agente medioambiental y me gusta sembrar diversidad mi oficio del día es ser ganadero me gustaría decir que ayudo a la gente que siente las ganas el impulso de vivir de otra forma con un determinado estilo de vida aprendí de periodista rural creadora de cosas bellas soy panadera y vivo en Villasur de Herreros en un colectivo artesano de la madera principalmente actualmente me considero parte del paisaje con diversidad de oficios pero actualmente soy permacultor solo me dedico a la autosuficiencia hiervera ahora soy hiervera una persona urbana que ha encontrado su lugar en el mundo en el pueblo si nos entráramos a definirnos y de como me definiría pues como militante de la vida hombre de campo siempre me ha gustado la palabra además hombre de campo más cosas más normal más natural balas de paja y la cabra y la cabra ¡Natural! balas de paja y la cabra y la cabra más natural bala de paja y la cabra y la cabra No puede ser más natural Balas de paja y la cabra Ay, papapapá 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 Fermecita pa variar Qué natural Fermecita Qué cebada Ay Fermecita Que se mata Y se mata Y se rima Con la cabra Casi, casi Qué natural Este paraje Y los amigos La madera Qué natural Cuidado Sí, un poquito también me ha trabado un poquito de brujita